Hola Argentina, espero que estén muy bien y ¿quién está listo para arrancar una nueva semana? Llega el día lunes 15 de abril, una fecha especial porque es el Día Mundial del Arte para aquellos que no tenían esta información y qué diferente y qué linda que es la vida cuando uno conecta con el arte, ¿verdad? Por lo tanto, un saludo a todos los artistas. Ahora bien, dicho esto, empecemos. Veamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, para iniciar la semana. Hay que tener en cuenta que venimos de días, de días grises, es decir, de días de cielo cubierto, poca presencia del sol. Significó también un descenso de las temperaturas para gran parte de la República Argentina y por lo tanto vamos a ver cómo se desarrollan las condiciones región por región para esta jornada. En el noreste y litoral, el tiempo inestable todavía sigue plantando bandera. De hecho, esta región va a ser una de las regiones donde tenga el tiempo más inestable, es decir, presencia de lluvias y chaparrones muy muy presente para esta jornada. Algunos mejoramientos temporarios, sobre todo para la región de Corrientes, para la provincia de Corrientes, pero aún así las precipitaciones estarían dando vuelta. Ahora bien, poco cambio en la masa de aire, sería más bien una jornada fría, húmeda y como lo mencionábamos recién, con cielo cubierto para la región del noreste y litoral. Ahora bien, en la franja central estamos hablando que contamos con tiempo inestable también para el litoral, para lo que vendría a ser Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. En cambio, hacia la noche empieza a disminuir la nubosidad, retrocede la humedad, por lo tanto significa que hacia la noche puede ser de que el frío también empiece a estar más marcado. Aunque observamos un par de grados más, como lo decíamos recién, se afianza el frío y a tener datos muy importante de información presente en cuenta para la provincia de Buenos Aires, es que sería una jornada muy ventosa, de hecho para la costa atlántica pueden haber ráfagas que superen los 70 kilómetros por hora y también para el resto de la región precipitaciones, por lo tanto puede ser que se desarrolle algún temporal, sobre todo en Capital Federal y alrededores. Ahora bien, en la región del Cuyo estamos hablando que este ambiente frío todavía continúa, tiempo inestable, cielo cubierto. Hacia la noche también sucede la misma situación que en Córdoba, empieza a disminuir la nubosidad, retrocede poco a poco paulatinamente la humedad, por lo tanto también el frío empieza a estar más marcado por justamente esta disminución de la nubosidad y hay que tener en cuenta que las precipitaciones también se pueden dar con mejoramientos temporarios para esta región. Ahora bien, en el noroeste de nuestro país la cordillera sigue siendo la protagonista porque en esta región las condiciones de caída de nevada sigue en presente, también la presencia de heladas, cielo despejado para esta región, pero para el resto de la región estamos hablando de cielo cubierto a parcialmente nublado, algún par de grados más, pero el ambiente frío todavía sigue vigente para la región del noroeste de nuestro país. Y en cambio, para la Patagonia, poco a poco también las condiciones empiezan a mejorar en cuanto al resto del país si hacemos una comparativa, porque las condiciones empiezan a estar más estables, cielo despejado. En el centro de la Patagonia de hecho habría presencia de heladas, justamente esta disminución de la nubosidad propicia a que se den también las heladas. En el norte, en cambio, inestabilidad que sigue rondando un remanente de inestabilidad con algunos mejoramientos en estas condiciones, pero en el extremo sur, por ejemplo, algún par de grados más en cuanto a las mínimas, pero el frío todavía sigue vigente. Por lo tanto, que no te falte el abrigo, que te acompañe también un paraguas y a seguir disfrutando de estos días grises que por el momento nos va a seguir acompañando con el cielo cubierto, así que a ponerle mucha alegría y color, ¿por qué no? Ahora bien, te recuerdo que toda esta información y las noticias relacionadas la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y feliz comienzo de semana. ¡Gracias!